... Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida, somos negros de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Ya salió de mi vida, somos negros de mi vida. Yo salió de mi vida, somos negros de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!